El Espíritu de la Iglesia ¿Qué es Juan? ¿Es un judío de los judíos que han sido en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es Juan? Juan, ¿qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? No, ¿no? ¿Cómo se crean el Perú? ¿Qué es Juan? No, ¿qué es Juan? ¿Qué es Juan? No es Juan. Sí, no, le estoy en casa. ¿Qué es Juan? ¿Se crean? el rato en los miembros del frío. El rato en los miembros del pueblo. Comenzamos, nos han acercado. ¿Juan? ¿Qué es lo que nos dice? No hay un rato de los miembros del pueblo no hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada. No hay nada que hacer. En los miembros del pueblo. Los padres y los fariseos. Y Juan, nos hace mal. En los miembros del pueblo. ¿Es el Señor de Cristo de la Magistana? ¿Es el Señor de Elias? ¿Es el Señor de los otros? ¿Cuándo? No es el Señor de los niños. Pero si no es el Señor de los niños, ¿por qué lo Skinneros en el Señor? ¿Es el Señor de los niños? ¿Es el Señor de los niños? ¿Es el Señor de los niños? No es el Señor de los niños que nos ayudan. en los otros temas. No sé si no nos hicimos la casa de la iglesia de Betábaro, sino que nos hacía en los países de Jordán a los lugares de la iglesia. Y ahora, Juan, nos hacía que Jesús nos quedara en el mismo tiempo, y nos quedara en el camino. Pero, no nos quedara en el Señor. Nosotros que nos ayudaran a la iglesia a la iglesia de la iglesia. Nosotros nos quedara en la iglesia de la iglesia. Nosotros nos quedara en la iglesia, No es así y no es así. Porque así, no puedes seguir entendiendo. No hemos perdido nada, pero no se haces a ver si fuera el Espíritu. Y no logramos y no logramos y no logramos de Israel. Juan Juan, no dijo que lo hicieron. Nosotros no legramos. No legramos el Espíritu. No legramos el Espíritu. El Espíritu Jesucristo es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Jesucristo es el Espíritu Santo.